Fiesta de cumpleaños, Coco Bee. Hoy es el cumpleaños de... Hoy es el cumpleaños de Beth. El cumpleaños de Beth. Hacemos una fiesta de cumpleaños. Le vamos a hacer una carta de cumpleaños para su niño Beth. ¡Habamos una tarjeta de cumpleaños! Este de Copicap sería mejor. Ahora lo ecotamos a Beth. Escogimos el de las flores. Sería mejor. ¡Escribe algo en la tarjeta para tu amigo! ¡Gracias! ¡Bet! ¡Bet! ¡Yadjet! ¡Bet de jetjet! Ahora hay que... ¿Esto es para su amigo Beth? ¡Es la tarjeta de cumpleaños! ¡Está lista! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Gracias! 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 Una comida especial para... ¡Hagamos brochetas de gomitas! ¡Vamos a hacer unas churritas de... ¡Derrite el chocolate! Para ver... ...que está el cumpleaños... Cumple... ...le echamos mucho a las... ...glutillas... ...y de corazones... ...porque... ¡Elige un plato! ¡Vamos a elegir el de astronauta! ...porque... ...que se va en el espacio... ¡Elige tus gomitas! ¡Vamos a elegir el de astronauta! 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 ¡Preparemos su pastel de cumpleaños! Pero otro año Pero fue, antes Coco cumplía nueve años Pon los ingredientes en el plato Ahora Beth cumple 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 seis años Beth cumple seis años Vierta la masa en los moldes para hornear Le volteamos la masa como lo hicimos antes En la otra grabación del cumpleaños de Coco Hornea la torta hasta que quede dorado Le unimos la, la, el pastel Elige un plato Le vamos a elegir este Este sería un poco difícil Pero como un fácil También podría ser Ahora a decorar el pastel ¿Qué piensas en el mundo helado? Un, dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis El delicioso pastel ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Yo creo que ese no hay jugado ¡Guau! ¡Eso es asombroso! Ahora hay que hacer una pizza Una pizza ¡Amamos pizza! Lo elegimos Ahora sí que Hacemos la masa Como ¡Aplanta la masa! Le echamos salsa de tomate ¡Tonta la salsa de tomate! Con, con, con Con, con, con ¡Tentura el queso! ¡Elece los ingredientes de cobertura! Le vamos a elegir Uno, dos, tres A ver ¿Qué es lo que me da tantos anuncios? ¡Hornea la pizza hasta que quede dorada! ¡Elige un plato! Vamos a elegir Con la Con el coel Y con el alien ¡La comida para la fiesta está lista! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Oh! 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 ¡Hacemos un regalo de cumpleaños! ¡Hacemos un regalo de cumpleaños! ¡Hacemos una muñeca! ¡Hacemos un regalo de cumpleaños! ¡Hacemos un regalo de cumpleaños! ¡Ah! ¡Hacemos que nos coloca los hilos! va a ser un gatito, me mostro, le vamos a hacer como mi peluchito y como la llegan en el hábito, o yo voy a decir que me verá allá a mi hermanita, a mi hermanita. ¡Hiciste una linda muñeca! Quitamos esto. ¡Buen trabajo! La linda gatito, el linda gatito de Perú sí ya está listo. ¡Prepáremonos para la fiesta! ¡Haz un sombrero de fiesta! Le voy a decir este asunto que le gusta el asunto. ¡Decora el sombrero de fiesta! No, un azul para que le gusta. Le vamos a decir, le vamos a colocar corazones azules. ¡El sombrero de fiesta está listo! ¡Elige un disfraz para la fiesta! ¡Se ve genial! ¡Estamos listos para la fiesta de tu diario! ¡Elige un disfraz! ¡Ganchadalón, ganchadalón, 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 ganchadalón! Ahora ves, va a comprar las velitas para su cumpleaños. ¡Hurrá! ¡Estamos listos para celebrar! ¡Que inicie la fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, amiguito! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Pepe! ¡Pide un deseo y sopla las velas! Eh... Se llama Pepe, creo, ¿no? Sí, se llama Pepe. ¡Gracias por la fiesta de cumpleaños! ¡Tomemos una foto! ¡Uno, dos, tres! Antes la vamos a decorar con algo. ¡Decora la foto! El final, ¿no? Elegimos este porque celebró su cumple de espacio. El álbum, ¿cuáles previa? El álbum akan, ¿cuáles previa? regalos para... y una luna así se ve... ya lo recorre la foto y bueno nos vemos en el siguiente video porque a otro le he visto para uno de los amigos de Coco y